Desde la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo, ANATO, en articulación con Promotería, lanzaron el primer foro de turismo y talleres especializados, denominado Desarrollando Destinos Emergentes. En esta oportunidad traemos una agenda académica y de talleres que queremos compartir con los empresarios de la región para empezar a promocionar, a hacer alianzas estratégicas, a fortalecer la calidad y la competitividad, no solo de las agencias de viajes, sino también de todo el sector turístico que viene en desarrollo para la región. La información la dio a conocer Andreina Morales, directora ejecutiva de ANATO Noroccidente, el cual integra a los departamentos de Bolívar, Córdoba y Sucre, quien precisó que en los talleres manejarán los siguientes temas. Hay una agenda de un día completo donde se va a hacer un espacio de paneles, de conferencias y de talleres con diferentes temas enfocados a la parte náutica, enfocados también a cómo optimizar los espacios de networking, a las habilidades que tienen los empresarios en el tema de gastronomía, revenue para los hoteles, diseño y comercialización de paquetes para las agencias de viajes y un poco del espacio también para hablar sobre servicio al cliente, sobre los procesos de internacionalización con ProColombia y el clúster de cámara de comercio. Destacó que con el objetivo de los talleres va orientado a unos 65 participantes, quienes son patrocinados por 18 empresas. Tenemos una participación de 12 conferencistas. Los temas principales van a estar enfocados en lo que tiene que ver la parte náutica como primera instancia que la lidera el presidente de la Junta del Capítulo, Nadir Díaz. También van a ver unos espacios con Fundación Gris, con Hotel Estelar, que son nuestros invitados, VAOA Travel, On Vacation, que tienen toda la experiencia de la comercialización de los paquetes turísticos. Van a hablar un poquito de cómo es el tema de sostenibilidad, de estándares, cómo manejar la inclusión. Tenemos también al representante de la Cámara de la Diversidad, que viene con todo el tema en el servicio del turismo y en las empresas, cómo evolucionar a lo que viene la innovación. Tenemos al representante de turismo para el viceministerio del Golfo, Morroquilla y Sabana, que viene también con una puesta en escena de cómo entran las comunidades a desarrollarse en el turismo. Las clases serán dictadas por 12 conferencistas, quienes manejan un dominio amplio en cada uno de los temas que serán debatidos por los asistentes, no solo de la región ganadera, sino de otras localidades de la Costa Caribe.